3, 4 A ver, venga, ahí va Venga, Arantxa ¿Cómo es, Emma? No lo voy a hacer, porque quiero haber vuelto Venga, mamá también lo hace No, no lo hace A ver, los peces siguen aquí A lo mejor ellos están tirando Hombre, yo no le he tirado pan ¿Tú le has tirado pan? Yo no El conductor, el capitán de barco Ojalá, los bivarcos que están ahí alrededor No, el nuestro Mira, el nuestro es aquel de allí El que está al fondo O si no, este Claro, este Lo que nos apetecía, mantarnos en el patinete ¿A que sí? Sí